Arsindeldía.re Arsindeldía.re Gracias ministro, la verdad que con gran satisfacción registramos su visita, sus anuncios, una inversión inicial de más de 55 mil millones de pesos para continuar el trabajo y el desarrollo en el departamento y sobre todo en materia de tecnología, de la información y las comunicaciones. Gran aprecio del ministro por esta región, es buen amigo y refleja el respaldo del gobierno nacional hacia la región y hacia una gestión que estamos haciendo en el departamento. Importante los anuncios para que los jóvenes puedan prepararse en cuatro meses y poder tener una oportunidad laboral en unos cursos que paga directamente el Ministerio de las TIC. Importante llegar por computadores, para sostener esa ley que tenemos de dos niños por computador. También lograr la conectividad en Catatumbo y en otras regiones. Dar la posibilidad de mejorar la prestación del servicio de telefonía celular, que es una de las inquietudes que plantearon todos los alcaldes. Vamos a avanzar precisamente en cada una de las tareas y ofertas institucionales que nos presenta el Ministerio, como los centros de inteligencia artificial, que nos ponen municipios y los centros potencias también. Son solicitudes, son posibilidades de apoyo ideal y de trabajo en equipo con el gobierno nacional. Uniremos esfuerzos, uniremos proyectos que tenemos en un plan de desarrollo para poder lograr mejorar calidad de vida en el norte de Santander y sobre todo en esta área o en este sector de las tecnologías de la información y las comunidades. Ministro, el Ministerio del Departamento, agradecido con usted, lo esperan cerca de 3.000 niños que vienen de todos los colegios del norte de Santander para que sea usted quien les hable de inteligencia artificial, quien les hable de la formación, de que puedan ser programadores, de que puedan estudiar en los dos años últimos de que están en 10 y 11, tener la oportunidad de salir con una certificación de trabajo, con una certificación en programación y demás elementos de computación y también obviamente con el título de bachiller. Estas y muchas más son las buenas noticias que trae el señor Ministro para el norte de Santander y la cual agradecemos especialmente de manera activa. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ministro, estamos atentos. Gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.